Hey que pedo gente youtubera, goglera, twittera, pornera, mierdera, no, no, la ultima no Hola amigos como estan pues, pues hoy, bien sean bienvenidos a un nuevo, a un nuevo lunes de videoblog Pero que creen, hoy no va a haber videoblog, porque, porque hoy vamos a hacer un, viajando por el DF VAMONOS Hola amigos como estan, pues ya vamos aqui, camino a, camino hacia el DF, el lugar al que vamos a ir hoy Vamos a ir a, a la, a la merda, asi ahi, ahi vamos a ir, y pues ya vemos camino hacia alla, no, vamos Such an enchanting evening, a lover's romantic night The moon and stars were leaving, the sea was blowing bright We spent the night together, until the morning light Baby do you remember, the music in our hearts We were one except in the first Not just all in every number Sharing one except in love My soul and love We were one except in the first Not just all in every number Sharing one except in love My soul and love Y el señor saca su iPod asi disimuladamente para grabar Jejeje Ya viste? Hello, Amigos ya. Nos volamos aquí a comprar Nummer Las tortes cubanas That are some стен Bueno, vamos a sentir que turastras Desta que se ven acá con el dedo, estamos pensando que en realidad ya no sabemos si esenciar una torta, ¿no?